Presentamos el mejor restaurante del mundo. Aquí sus chefs no tienen estrellas, pero su cocina es brillante. No hay carta, pero conocen todos tus platos favoritos. Saben la proporción exacta de tu que pique, pero no mucho. Aquí abren 24 horas al día y sobre todo los festivos. Aunque no haya muchas mesas, nunca faltará sitio. Y sabemos que en ningún lugar disfrutarás como aquí. Tu casa, el mejor restaurante del mundo. Bra.